Para que sepan todos que tuve pertenecer Tu sangre militares, te marcaré la frente Para que sepan todos que tuve pertenecer Tu sangre militares, te marcaré la frente Para que sepan todos que tuve pertenecer Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todas en la distancia Porque mi pobre alma se retuerce de sed Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siento tu sueño, no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Y para Julio, Cinti Y este es para ti, Perú Son los amigos Para que sepan todos que tuve pertenecer Tu sangre militares, te marcaré la frente Para que sepan todos que tuve pertenecer Para que sepan todos que tuve pertenecer Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todas en la distancia Porque mi pobre alma se retuerce de sed Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siento tu sueño, no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Y para Julio, Cinti Los amigos Son los amigos Del Perú Y no Siguiente con Cumbia Con sentimiento Quiero ponerme a beber Un cigarrillo un cigar Ya la voz se te mató Un sentimiento sin a buscar No te viste jugar Por tu corazón Si tu amor Por tu amor Un puro un pronto Vas a amar No te viste Es mi llanto Es el rumbo del cigarrillo Que me hace llorar No te crees Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará No entendiste que mi llanto es el humo del cibarrillo que me hace llorar Vente a ser, una diosa, por hermosa que algún día se marchitará Quiero poderme a beber, un cigarrillo fumar, que a la luz me mató, mis sentimientos queramos ganar No te viste juzgar, no te viste por el sol, no te viste con mi amor, te juro pronto vas a pagar Vente a ser, una diosa, por hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no estoy llanto, pues hay un humo del cibarrillo que me hace llorar Vente a ser, una diosa, por hermosa que algún día se marchitará Querida canción, ahí estábamos gozando